Hola que tal amigos de TV Local, yo soy Leonardo Solís y les doy la bienvenida a un episodio más de destacados. En este programa buscamos entrevistar a personas que están haciendo algo por nuestra comunidad o que han sobresalido en sus actividades. Para esta ocasión nos pusimos en contacto con Orquesta Basura. Esta agrupación la conforman cuatro personas, Yayo, Brian, Paco y Forrest, un grupo que tuvo sus inicios aquí en el barrio de Cuauhtapé. Su primer concierto lo tuvieron en el parque ecológico El Ranchi. Y uno de sus integrantes vivió casi toda su vida en zona escolar. Por si aún no los conoces, esta agrupación hace sus instrumentos con basura. Sí, lo escuchaste bien, con basura. En esta entrevista Yayo y Forrest nos contaron sus inicios, algunas anécdotas y lo que viene para Orquesta Basura. Y esperamos que la disfrutes tanto como nosotros, así que vamos a verla. ¡Suscríbete al canal! Hola, qué tal amigos de TV local. Hoy le damos la bienvenida a Orquesta Basura, a Forrest, y a Yayo. Hoy nos acompañan Festejando su 14 aniversario Si, ya ni lo digas Pero muy contentos amigo De volver aquí al barrio, a Cuauhté Tantas cosas que por acá Vivimos Cuéntenos donde fue Su primer concierto El primer concierto de Orquesta Basura Fue un 7 de diciembre Presuntamente del 2007 Ya hace un montón Aquí en el parque Ecológico, el ranchito Aquí en zona escolar Y pues ahí Fue en un evento que organizó El grupo Payasos en Acción Celebrando el Día del Payaso Y pues bueno, hubo varias actividades Incluyendo a Orquesta Basura En esa ocasión tocamos 3 o 4 rolitas Algo muy improvisado la verdad Incluso ni siquiera Teníamos el nombre del proyecto Un día antes se lo pusimos Ensayamos Platicamos Hacíamos instrumentos Dijimos Pues Orquesta Basura Esa hora ¿Cuándo? Y si Ya se escucha lejos Bueno, aquel diciembre del 2007 Pero bueno, seguimos vivos Seguimos activos Y muy contentos De ese primer concierto ¿Alguna anécdota en especial que tengan? Pues como regularmente Sigue pasando Cuando estrenamos un instrumento Ese día fue el estreno De todos los instrumentos Pese a que ya habíamos hecho Algunas cosas En el CCH Azcapo Donde iba Yayo Alguna vez ya habíamos hecho Un trabajo de obra de teatro Musicalizada Con estos instrumentos Pero ese 7 de diciembre Fue como Como el estreno oficial ¿No? Al mundo De lo que eran esos instrumentos Y como sonaban Y recuerdo que nos falló El violín de PBC El Peviolinche Que le llamamos Y de ahí en fuera Los demás funcionaron chido Y bueno Es una de las anécdotas Que recuerdo mucho Que ese día falló ese instrumento Empezó fallando Como casi todos Y una segunda Me acuerdo que Luego luego se acercaron A las personas que estaban ahí A preguntarnos Que cuándo era el siguiente toquín No había No había Realmente solo era Venir a cubrir la invitación Que nos había hecho Mi papá Que es el El director del grupo De payasos Él hizo el evento Y pues casi casi fue así De órale Ponte a hacer algo ¿No? No pues sí Para allá ¿No? Y ¿Cuándo es el siguiente toquín? No pues no había Solo era como Como ese Ese día Y bueno De ahí salió la invitación Para tocar en este lugar En donde nos encontramos El día de hoy Que ya después Se convirtió en el segundo Concierto De hecho nos tocó inaugurar Aquí Estuvimos en la inauguración De aquí De la Casa de Cultura Carlos Montemayor Incluso tuvimos la suerte De que estuvo aquí Presente él Antes de que falleciera En la inauguración Nosotros nos encargamos De tirar un par de temas Tres temas Creo que hicimos Y muy chido Fue muy bonito De hecho en YouTube Hay un video De muy jóvenes Nosotros En la inauguración ¿Alguna vez Yo llegué a ver Que alguien cubrió El evento Algún medio Y mira Pues ahorita volver Te digo de nuevo aquí Después de tantos años La verdad es que Siente chido Siente chido volver Y recordar todas esas cosas Que ya vivimos Cuando empezó Orquesta Basura Y ese día Solo tocaron Tres canciones ¿Y cuántos instrumentos Traían? ¿En la inauguración De Orquesta Basura O de...? ¿Tocaron la de aquí? Era lo mismo Porque fue como Sí, ¿eh? Estaba muy a la par No, perdón Sí, recuerdo que Sí, recuerdo que ya Teníamos el pebioloche Que es un tubo de PVC Que utilizábamos Como contrabajo O tololoche Teníamos el baño De cacerola Teníamos los casús Teníamos... Todavía no armábamos Toda la botería Solamente traíamos Un platillo Y una lata De estas metálicas Donde Vienen galletas ¿No? Regularmente Son de metal Entonces lo ocupábamos Como tarola El famoso violín Que falló Y me parece que Nada más Eran nuestros instrumentos No traían el El granote ese Que siempre llamaba La atención Ah, el bass pipe Sí, ya cuando tocamos aquí Ese día lo trajimos Sí, ya estaba Pero no fue la inauguración Fue una segunda Una segunda Es que hicimos aquí Como dos conciertos Muy seguidos En la inauguración Creo que no se trajo Porque Era como muy ágil Había muchas Actividades Entonces había que desmontar Había que Pero sí Aquí sonó el bass pipe También aquí sonó Ya sabes Este evento político Me acuerdo que vino Marcelo Ebrard También ese día Nosotros ya estábamos Montados en el escenario Y nos dijeron Ah, bájense Ya nos pusieron A tocar ahí Al fondo Ya saben A fin de cuentas Onda política Pero bueno Ahí estuvimos ¿No? En ese evento chido ¿Puedo contar otra Así rápido? Hablando de Marcelo Ebrard Esa anécdota Está buena Porque aquí Cuando empezamos Vino él a inaugurar La Casa de Cultura Y años más tarde En el 2017 Para ser exactos Diez años después Lo volvimos a encontrar Pero ahora En Palacio Nacional Cuando nos Nos conmemoraron Nos congratularon Más bien dicho Con el premio Al mérito cultural Carlos Monsiváis Hubo una reunión previa A la entrega del premio En privado Y pues él estuvo ahí Entonces diez años después No lo encontramos Y ahora si este Pues no nos quitaron De lugar No pero te estás confundiendo A él cuando lo vimos Al premio de la juventud Sí cierto En el 2010 O sea tres años después Y pues bueno Él estaba ahí Entonces en el 2007 ¿A quién vimos güey? A Mancera A Mancera A Mancera Nos dio el otro El otro reconocimiento Entonces siempre hemos estado ahí Y saludando también Jodándonos con los grandes Pero bueno así Desde que empezamos aquí Ya estábamos Este También ahí Este Haciendo Ruido ¿No? En diferentes aspectos Y bueno Así es esto ¿No? De ir tocando ¿Qué recuerdos les trae Volver a este espacio? No tú hermano No tú ¿Tú recuerdas tus recuerdos? Pues bueno este Forest y yo somos primos Entonces desde muy pequeños Pues Yo me la pasé en mi infancia La mayoría de las Así como Como político ¿Cómo político? Yo me la pasaba aquí En este bar Pues nos la pasamos aquí De morritos O sea de morritos Pues yo viví mi infancia Así con Forest Aquí jugando En Barrio Bajo Aquí en Cuauhté Entonces desde muy chavitos Nos ganó la música Empezamos este A tocar A jugar A hacer instrumentos Este Pues a Sacar las rolas De las bandas Que nos latían ¿No? Y este El Gran Silencio Es una banda Con la que crecimos Y con la cual este Pues nos Nos inspiró Nos influyó Para Para entrarle Esto de la música Y ahorita volver Pues es como Esa añoranza ¿No? Esos recuerdos De morritos Que jugamos a ser músicos Y voltearnos a ver Y decir Güey Pues lo logramos ¿No? Somos músicos Profesionales Tenemos orquesta basura Tenemos otros proyectos Pero la música Siempre estuvo ahí Y pues no sé Fue como Está siendo como Muy emotivo Volver aquí Al lugar Donde empezó todo Donde Empezamos el juego Que se convirtió En una forma de vida ¿Cómo aprendieron De este arte De la laudería? Yo creo Y considero Que En nuestra familia El abuelo Siempre fue Como una persona Muy creativa Siempre Constantemente Estaba Creando cosas Inventando cosas Entonces pues Nos tocó En la infancia Convivir con él Y pues Uno como que Quieras o no Se va influenciando Empapando De lo que ve en casa ¿No? Recuerdo mucho Que nos hacían Estos juguetes ¿Verdad? Había ahí en la calle Alguien tenía una maderería Y todos los retazos De madera Se lo daban a mi abuelo En tambos Y entonces había Un chingo de madera Y siempre en la casa Pero llegaban los cumpleaños De las primas De los primos Y nos hacía rines De luchadores Con esa madera O muebles para las barbies ¿No? Entonces como que Él fue muy manual Muy creativo Y eso pues De cierta manera No lo heredó Honestamente Yo soy el que menos Construye Porque Yo me quedo más Con la otra parte ¿No? Como la musical Más este La creación musical Ahorita estoy como Más clave a lo digital En esta cuestión sonora Pero Forrest Por ejemplo Él sí se quedó Con todo eso ¿No? Igual él te lo puede decir Y Forrest Es una persona Muy creativa Le gusta mucho Hacer cosas Con las manos ¿No? Este crear Con lo que tiene Alrededor en el entorno Entonces Él se echó un clavado Empezamos a jugar De chavitos Jugábamos Hacer instrumentos ¿No? No teníamos esta conciencia De lo que se iba a convertir O que la historia Nos iba a dar la oportunidad De Pues de hacer orquesta basura Y jugábamos Y jugábamos así Nos jugábamos A hacer inventos De guitarra Una guitarra Que la queríamos hacer bajo Porque no queríamos Tocar los dos guitarra ¿No? Entonces era güey Este No pues más bien Este güey me mandó al bajo O sea ¿Por qué? Porque este güey era mayor Ajá ya ya Ahorita te voy a reclamar Este güey como Hermano mayor Ese es mi carnal Aunque me veo más joven Ay claro Yo no soy señor Este güey Pues no es que estamos Haciendo lo mismo Somos dos Entonces ah mira Hay un instrumento Que se llama el bajo Y así me hice bajista Ahora que hago Te metió al origen Así como que me mandó El bajo el cabrón Si pues el abuelo Era el clásico mexicano Mil usos Yo lo hago Yo no gasto Mejor Hago mi versión De las cosas Me ahorro una lana Aunque quede Este Pues ahí Más o menos Más o menos Con que fuese funcional Ya era chido ¿No? No era tan detallista Este Y pues bueno Se rompía la mesa De la casa Y se le ponía las patas ¿No? Se las cambiaba Si había que hacer Instalación eléctrica Pues él iba Este Yo recuerdo Que vino varias veces Acá A mi casa Pues él vivía En San Felipe de Jesús Donde vivía él Y este Y luego venía acá Pues también a hacer Chamba de plomería Entonces uno de niño Ya sabe Siempre admira al abuelo Y qué haces Yo te ayudo Y estás ahí De metiche ¿No? Ni entiendes nada Y bueno Se te queda algo De eso Y bueno También hay una cosa Que es un parteaguas Creo En nuestra Historia musical Que el abuelo Tenía una guitarra Pero él nunca le gustó Tocar la guitarra Aunque sabía Si sabía tocarla No le gustaba Pero él Le gustaba bastante La música Y la cultura cubana ¿No? Entonces él Él vio la forma De adaptar esa guitarra A tres cubano Y siempre nos tocaba A las mañanitas ¿No? A todos los nietos Con ese tres cubano Entonces nosotros Empezamos a jugar A hacer músicos Con ese instrumento Pero no sabíamos La historia Que no era una guitarra Que era un tres cubano Adaptado Entonces No sé Como que Normalizas Que esas cosas existen ¿No? Y en nuestra familia Pues así fue ¿No? De Pues yo lo puedo hacer Yo lo puedo adaptar Puedo ahorrarme Esa Esa lana Obviamente Jamás nos obligaron A ser músicos Jamás nos obligaron A Ay tú tienes que hacerlo De esta forma No Se fue dando Con el tiempo Cuando fuimos perfilándonos Hacia una carrera musical Pues Solito iba saliendo Todo eso ¿No? Entonces ya después Con orquesta basura Es de Quiero un instrumento Pero Pues no hay lana Lo construyo Como lo construye el abuelo Mi corazón Mi corazón Mi corazón Y justamente Perdón a eso Viva Han dicho Que no No son ecologistas Más bien Su mensaje Es de Que no haya límites ¿No? Para hacer lo que tú quieres hacer Que el dinero no sea un factor Para no hacerlo Para no hacerlo Sí justo Justo Somos más chachareros Que ecologistas La verdad O sea Límites Ve a por ello A por ello Y si de paso Le echas una mano Al medio ambiente Al entorno A convertir esa basura En algo positivo Pues también está chido Pero realmente Nunca fue la intención principal Con nuestros instrumentos informales Hace 14 años Todavía no se Se daba como este boom De De lo ecologista Del reciclaje Sí Teníamos como esa noción Te platicaban en la escuela Iban talleres Pero todavía no se da Como esa conciencia social De De todo esto ¿Ustedes creen que Que esto les ha ayudado a ustedes Para sobresalir Por así decirlo? Pues sin querer Sí Naturalmente fuimos O somos El reflejo De la sociedad En la que vivimos ¿No? Yo Viviendo en zona escolar Aquí nací Crecí Viví Casi toda mi vida Toda mi niñez Aquí la viví Pues Conozco El río ¿No? Conozco El parque juventino Rosas Conozco El deportivo Carmen Cerdán Entonces Era una realidad Ver basura Tirada por todos lados ¿No? Y Y pues bueno Con lo que iba aprendiendo Con lo que iba deduciendo En la vida Pues se me hizo fácil Como Como recoger eso Pero porque estaba ahí Visible ¿No? No fue porque alguien me dijo Si lo recoges Estás ayudando Al planeta Sino más bien Ser un ejercicio creativo Que Se nos ocurría hacer Y sí Coincidimos en En una época En donde En todo el mundo Se empezó a generar Esta Esta conciencia Y sin creer Somos de esa generación Nosotros Que Está intentando Generar Conciencia O hacer las cosas Diferentes ¿No? O que tenemos Acceso a la información De una forma Diferente ¿No? Nos tocó el inicio Del internet También ¿No? Este Entonces teníamos Acceso a otra información Que por ejemplo Nuestros padres No nos podían dar ¿No? Sin embargo Por ejemplo El bisabuelo El papá De nuestro abuelo El abuelo Lucio El abuelo Lucio Nosotros no lo conocimos Pero nos cuentan Ustedes no son los primeros Chachareros De la familia ¿Eh? Él ya tenía sus camiones Y se iba a las fábricas A recoger Todo el cartón Que sobraba A venderlo por kilo ¿No? Para reintegrarlo A esta dinámica De reciclaje ¿No? Entonces eso siempre ha existido Y pues nosotros Más bien como que dijimos Pues sí O sea Nos hace sentido Pues Seguir con ello Pero Lo nuestro Es artístico Es creativo Eso en otro En otro lado Porque no No nos sentimos cómodos Con esos discursos De se va a acabar el planeta Pues Pues sí se está dañando Desgraciadamente Pero creemos que eso Debería estar ahí En el En el día a día ¿No? El reutilizar El El reciclar ¿No? También no hacerlo Como una Una moda Pero sin embargo Pues como todos Querían hablar de eso Y nosotros No lo decíamos En el discurso Sino en la acción Nosotros no No decíamos nada Solamente Veían la cacerola Y ya ¿No? Entonces eso era Mucho más potente Era Mucho más Contundente Contestatario Muchísimo más Realista Incluso Que un discurso ¿No? Entonces Al inicio Sí nos ayudó mucho Y nos hablaron bastante Para colaborar En esos sentidos No y aparte También éramos muy jóvenes ¿No? Y o sea Empezamos esto muy peque Yo me acuerdo Tenía 16 años Una cosa así Cuando empezamos 16, 17 Entonces también Llamabas la atención ¿No? Que unos Unos güeyes Jóvenes Este Pues trajeran esta onda ¿No? De instrumentos informales Y música Pues también bien extraña Porque tocaron Muchos géneros Pues un tanto diferentes ¿No? Por los instrumentos Que tenemos Entonces Eso también Yo creo que se suma mucho A lo que comentaba Forrest Y hasta cierto punto También Ahora que lo reflexiono Ya de mayor Y creo que todos Estamos de acuerdo También de cierta manera Cuando empezamos Nos sentimos un tantito Nos cargaron Una responsabilidad Que no nos correspondía Güey Porque nosotros Queríamos ser música Pero la gente En el entorno Nos adjudicaba Que éramos Como el estandarte De la generación Que iba a cambiar El medio ambiente ¿No? Que iba a cuidar Enseñar a reciclar Y nos mandaban A los niños A los talleres Y que vienen Y vienen al concierto Y pues no güey O sea No se trataba de eso ¿No? Éramos una banda Música Como cualquier otra banda Solo que hacemos Instrumentos informales Entonces ahora Ya lo veo de esta manera Pero en su momento Yo creo que sí Tuvimos un cargo Social Un tanto Desproporcionado A lo que Correspondía vivir En esa edad Sobre todo Porque yo creo Que ustedes no Hicieron el proyecto No crearon Orquesta Basura Precisamente Para dar ese discurso ¿No? Sí Nosotros queríamos Tocar El danzón Y el chachachá Del abuelo Y el ska Y el reggae Que escuchamos En la escuela En la secundaria ¿No? Esa era la idea ¿No? O sigue siendo La idea De cierta forma ¿No? Hacer música Y decir Lo que nos sucede ¿No? Llámese Amor-desamor Llámese Situaciones sociales Llámese Política Lo que se nos pegara La gana ¿No? Y ahora recuerdo Una anécdota En algún evento Pues fuimos Y tras bambalinas En el backstage Estamos somando Un cigarro Ah sí Y este Y alguien No que muy ecologistas En ese momento Como que Nos enojamos mucho ¿O no? También nos buscaban Para señalarnos Y nos tenían Como ahí Observaditos Y luego nos llegaban A decir Que nos reclamaban ¿Por qué comíamos carne? O sea Ya le entraban También a un pedo De Pues sí De vegetariano Y ya Cálmense O sea No Nada más Hacemos música Con instrumentos Informales Pero Comemos Carne Fumamos O sea Sí Y sabemos Del impacto Que genera ¿No? La vida humana Siempre deja Una huella ¿No? Eso es inevitable Y pues tampoco Queremos justificarnos Con eso ¿No? De Ay Bueno Es la única forma En la que contamino Pues no Pero Siempre intentamos ¿No? Hacer ver eso ¿No? De No es nuestro mensaje No es nuestra idea Y asumimos Y también aprendimos Un montón En ese tipo de eventos Ferias ecológicas Súper chingonas Con Con ideas muy creativas Artísticas O no artísticas Y todas muy creativas ¿No? Y que informaban También Y generaban impacto Y pues también Fuimos aprendiendo La verdad ¿No? Pero eso no No quiso decir Que nos íbamos A colgar De esa Bandera O de De ese momento No le quiero llamar Moda Que aunque también Hay una parte de eso ¿No? Se volvió una moda ¿No? Pero en esta tendencia De comunicar La cosa del cuidado Del medio ambiente Pues nosotros lo hicimos Y lo seguimos haciendo A nuestra forma ¿No? Que es con el ejemplo Y haciendo Y deshaciendo instrumentos Exacto No creo que No hay mejor forma De comunicar algo Sino con el ejemplo Por otra parte Sabemos que Todos los grupos De todas las bandas Sufren transformaciones En su caso Sufrieron una transformación Cuando Sale Ami Y después Oscar Llega Paco Y llega Brian ¿Cómo fue Este cambio Para ustedes? No solo Me refiero Como a lo emocional La parte emocional Sino también A la parte musical Yo creo que nos hizo crecer Nos hizo crecer No 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 es hablar mal De mis compañeros ¿No? Este Les mandamos un saludo Si ven esto Nuestros ex compañeros Pero la realidad Es que también En ese momento No teníamos como Las mismas ideas Los mismos objetivos Este wey Ellos somos hermanos Desde siempre Entonces Si nos vemos Haciendo música Hasta la vejez ¿No? Asumimos Esa responsabilidad Y ese gusto De hacer Y aprovechar La vida que tenemos En hacer esto Que nos gusta La gente no está Para saberlo Ni yo para contarlo Pero Cuando sucedió eso Decidimos irnos A vivir juntos Rentamos un espacio Él y yo Nos rentamos un espacio Donde teníamos el taller Donde teníamos El estudio de grabación Y se empezó La reestructura De orquesta basura Ahí Partiendo desde Lo emocional Pasando también Por lo profesional Y ahí fue como Una catarsis muy chida Porque eso también Nos hizo crecer Como personas Y también nos hizo crecer En el proyecto Al grado que Pues hoy seguimos vigentes Y seguimos pues ya Creando cierta trayectoria Y pues cierto reconocimiento A nivel nacional E internacional Entonces este En lo musical También nos hizo Y nos exigió Construir otros instrumentos Para los nuevos integrantes ¿No? Porque Los antiguos Tenían ciertas características Y los nuevos Pues traían otras ideas Y otras características ¿No? Afortunadamente Seguimos manteniendo Esta cuestión De la multi-instrumentistación De que somos multi-instrumentistas Ajá Entonces este Muy chido Aparte Paco Pues es una persona Que ya trabajaba Con nosotros anteriormente En cosas de producción Brian es pues Es mi hermano Es su primo También todo el tiempo Estuvo ahí Creciendo con la música Y fue Fue muy chido También ahorita Ya llevamos con ellos Casi más de Como diez años No como Ocho años Ocho años Ya tocando con esta alineación Y la verdad es que Nos sentimos muy muy contentos Muy a gusto También nos hemos entendido De otra manera Porque nos ha tocado Crecer juntos Y buscar nuevos objetivos Pues también los cuatro En unanimidad Y eso creo que Va bien para todo proyecto ¿No? Y creo que es De las cosas Que nos mantienen También unidos Y vigentes Que somos personas Que vamos hacia El mismo camino Y que lo vamos forjando Día a día Para llegar a ello ¿No? Como un grupo Que somos ¿No? Acá no hay tanto individualismo Acá es Jalamos parejo En bien Y en pro De orquesta basura Digo algo así Este Que no sé Si sucedan Todos los grupos Artísticos Pero supongo Que al inicio Sí También con esto De la Inocencia Inexperiencia Que uno tiene ¿No? Cuando se es joven Siempre Hemos hecho En orquesta basura Pues las cosas Para la gente Que está ¿No? Entonces Adaptar luego La música Eso sí fue Un poquito complicado ¿No? Porque entonces Ahora Los nuevos integrantes No tenían La misma Capacidad O interés O gusto Por lo que Se hacía antes Entonces Eso sí fue Un tanto difícil Y bueno También hemos aprendido A crear nuevas formas De De comunicarnos Entre nosotros ¿No? Antes Este Si era como muy Así es Y ya ¿No? Me vale gorro Si te gusta ¿No? Entonces ahora Más bien Intentamos hacer Este Espacios y momentos En donde todos Nos sintamos a gusto ¿No? Y pues bueno Ahí vamos También Ya como Este Esto que parece Muy romántico ¿No? O muy idealizado Pero es una realidad Que Luego la banda Se convierte Pues más tu familia O más Incluso es una relación Como de pareja ¿No? Estás tanto tiempo Con ellos Que tienes que convivir Y pasar situaciones Bastante Rudas ¿No? Complicadas De manejar Y que solamente Estando en un grupo Así de intenso Puedes entenderlo Entonces también Hemos recurrido Así a Casi casi A terapias ¿No? Hacía sesiones En donde En donde poder Expresarnos Entre nosotros Porque es muy fácil Llegar también Al fastidio ¿No? Y ha habido momentos En donde hemos viajado Mucho tiempo Juntos ¿No? Estuvimos en la Feria De León Un mes completo ¿No? Y solo éramos Nosotros cuatro O sea Imagínate Aguantando las pendejadas De mis compañeras Y a mí Y a mí no me gusta Comer eso Y a mí me gusta Que el baño Este de tal forma En pareja Pues son dos ¿No? Es como un matrimonio ¿No? Pero más grande Sí Pero güey Acá no hay besos No hay caricias Así como Ya güey Abrázame No mames Vete a tu cara No hay reconciliación Es complicado Sí Y nos gusta Bueno Pues antes cotorreábamos Como a la par ¿No? Ahora pues ya el cotorreo Se vuelve más individual Personal A algunos les gusta Enfiestarse más Otros dormir más temprano Otros les gusta ir Este Inclusive la camioneta En un viaje ¿No? Pues unos ir leyendo Otros Este con su propia música Otros le quieren subir Al radio ¿No? Cuando al inicio Todo era Fiesta y diversión ¿No? Y todos somos hermanos Pero pues también eso Habla como de De la misma madurez propia ¿No? O sea Así como en el proyecto Buscas unos nuevos objetivos Pues también cada quien En su vida personal Pues también ya va Conociendo otras cosas ¿No? Y también como que Puede ceder en algunas otras O se hacen convenios ¿No? Simple y sencillamente Pero lo importante Y interesante De todo esto Es que Pues hemos logrado Hemos logrado Seguir Estar Y seguir trabajando Pues una prueba Feaciente de ello Pues fue nuestro último disco Que salió justo En tiempos pandémicos Donde pues Apostamos a hacer Algo bien diferente Algo Pues sí ¿No? De hacerlo Como no lo habíamos hecho nunca Y fue una decisión consensuada Los cuatro lo queríamos hacer Lo hicimos Estamos muy contentos Con el disco Muy satisfechos Con lo que hicimos Se abrió un espacio Para que todos Podríamos tener parte En ese disco Y entonces Pues está chido La neta está chido Porque el trabajo Que hemos hecho Durante tanto tiempo Las reformas La reestructuración Pues ha valido la pena Tu reacción Intentado Estos Estos Estábamos en plena pandemia En el momento rudo Entonces todo fue por Este videollamadas Ya sabes Y queríamos hacer un Concepto En donde hubiera Lugar para cada uno De los basuros ¿No? Entonces este Hay canciones De los cuatro Y dijimos Ah pues estaría padre Crear un lugar Que fuera lugar de todos Entonces de ahí Surge la idea De tu lugar Que así se llamara El disco También invitando A la gente A que Entrara a nuestro lugar Que lo hiciese suyo Obviamente Por medio de la música Y también Como es costumbre Pues es muy variada Los géneros Pues Y las temáticas Que exploramos Entonces No podemos decir Que somos una banda De rock No podemos decir Que somos una banda Latina No podemos decir No podemos etiquetarnos ¿No? Entonces era como decir No importa En este lugar Caben todos ¿No? Entre nosotros Somos muy distintos ¿No? Entonces este En este disco Se puede notar Y le dijimos a Rodrigo Queremos crear un lugar Que invite A todos A pasarla bien ¿No? Este Que haya esta parte También como Como De fiesta Que queríamos tener Esta parte De A quien le guste El chupe Que se aviente Un chupe O a quien le guste Este Más la charla La plática O la reflexión Sobre cosas Que hubiese un espacio Inclusive hasta Para la cosa Infantiloide ¿No? Que de pronto Nos han relacionado Con eso Que también Este ahí Y por supuesto También toda esta Picardía mexicana Que tenemos ¿No? Independientemente De De que música Sea O que este Que expresión Sea Pues El mexicano Se caracteriza Por echar Relajo Siempre ¿No? Por buscar Por encontrar Pretextos Para echar Fiesta Y nosotros Sentíamos Que este Disco Era Eso Y pues Bueno Ahí está Tu lugar Es un Collage Un collage Perdón Hecho De imágenes Y fotografías Sacadas De diferentes Lados Tanto De internet Fotografías Que nosotros Mimos Sacamos Cosas Que él Diseñó Entonces Estuvo bien Interesante ¿No? Porque Fue la primera Vez Que también Dejamos De Que el Artista Visual Trabajara Por su Cuenta En los Discos Anteriores A Armas Le decíamos Que dibujar En el Disco De De Mi Para Ti Oscar Fue Quien Hizo El Diseño Entonces Nosotros Estábamos Involucrados Ahí Entonces Ahora Fue Como De Ya Hazlo Tú Y es Que en General Ese disco Fue Así Porque Anteriormente Las Producciones Discográficas Pues Nos la Chingamos Entre Fores Y Yo Dijimos Vamos A hacer Este Disco Hay Que Trabajar Con Un Productor Externo Vamos A hacerlo En Un Estudio Neutro Entonces Este Así Fue Que Apostarle A A La Intervención De Nuestros Instrumentos Wey Pero Por Parte De Pedales Y De Efectos O sea Ya Teníamos Mucho El sonido Análogo Que Te da La Cacerola Con Cierto Tipo De Cuerda De Eso Ya Existe Grabación Entonces Dijimos Vamos A ver Cómo Suena Esa Misma Cacerola Esa Misma Cuerda Pero Ahora Si Le Metemos Un Fuzz Si Le Metemos Un Facer Un Chorus Efectos Vaya Entonces Para Lograr Eso Hicimos Varias Pruebitas Y Sobre Todo Ceder Porque Uno Es Muy Aprensivo Con Su Música Con Su Creación Entonces De Pronto Que Venga Alguien Y Te Diga Wey Eso No Está Chido Vamos A Manera Vamos A Apostarle Y Para ello Entró También Al Equipo De Este Disco Se Sumó El Gran Chema Arreola Chema Arreola Es Un Baterista Legendario En El Rock Muchas Bandas Ha Estado En La Barranca San Pozco Torrea Y Un Montón Nieto Del Legendario Juan José Arreola El Escritor Entonces Él Es Una Persona Pues Muy Apasionada De Las Letras Entonces Fue De Vamos A Hacer Este Disco Van A Hacer Canciones Con Letra Vamos A Hacer Que La Gente Cante Vamos A Asesorarnos De Alguien Que Le Apasionen Y Le Gusten Las Letras Para La Revisión De La Lírica Entonces Se Sumó Al Equipo Chema Arreola También A La Producción Musical Dimos Con Lu Novelo Él Es Gran Músico De Muchos Proyectos Seguramente Lo Conocerán Por La Gusana Ciega Él Es Bajista De La Gusana Ciega Y Un Clavadazo Del Sonido Lo Grabamos En Conexión Mastering En Su Estudio Entonces Fue Bien Chido El Proceso También De Ir Explorando Las Rolas De La Producción Y También Ir Sacando Nuevos Sonidos En Con Con Él Entonces Fue Muy Chido Este Trabajo Se Con Este Disco Aún Trabajando Con Personas Con Las Que No Habíamos Trabajado Anteriormente Y Se Lograron Cosas Bien Interesantes Y Bien Gratificantes Para El Proyecto Ya han Sacado Varios De Los Videos De Las Canciones ¿Ya Cuántos Llevan? El Objetivo Era Es Sigue Siendo Y Seguirá Y Seguirá Haciendo Seguirá Haciendo Este Un Video Por Cada Canción Este Disco Tiene 12 Rolas Y Este Llevamos Nueve Videos Llevamos Nueve Videos Y Bueno También Fue Como Un Planteamiento Que Hicimos En Medio De La Pandemia No Podíamos Hacer Mucho No Podíamos Juntarnos A Ensayar Entonces Dijimos Pues Intentemos Seguir Comunicando Con Este Disco Y Se Nos Acudió Hacer Con Los Medios Que Encontramos En Cada Momento Hay Videos Hechos Este Por Ejemplo Por Gerardo Él Hizo El Primer Video Que Es El De Tu Lugar Un Amigo Este Comunicólogo También Que La Neta Se Rufó Muy Chido En Este Video Con Buenas Cámaras Él Hizo Un Poquito Ahí También De Guión De Dirección Este Ahí Actuamos Pero También Hicimos Dinámicas Muy Locas Como Decirle Al Público Pues Colabórenos Con Videos De Celular Entonces También Dimos Chance A Eso De Si es Tu Lugar Date Date Tú Público Haz Lo Tuyo Hicimos Bastante Experimentos Locos Algunos Grabados Nosotros Mimos Con Celular Otros Este Recuperamos Videos Viejos Temáticos Por Por Ejemplo La Ventana Le Pedimos A La Gente Que Y Chistoso Porque Esta Rola La Hicimos Antes De Pandemia Como Que Coincidió Ahí Dijimos Hagámoslo También Llegaron Videos De Todas Partes Colombia Argentina Que Llegaron De Canadá Igual De Amigos Mexicanos Que Tawai De Tawai Donde También Tenemos Bastantes Amigos Y Pues Bueno Era Como Una Forma De Saludarnos Entre Nosotros Y Algunos Amigos Este Algo Del Público Hemos Estado También Al Pendiente De Que Ha Sucedido Con Las Redes Sociales Cada Vez Está Más Complejo Porque Cada Vez Sabemos Más Gente Queriendo Decir Algo Ahí Pero Ha sido Bien Bonito Ver Como Gente A pesar De Los A pesar De Las Nuevas Propuestas Siguen Apoyándonos Y Entonces También Ubicamos A Varios De Tus Seguidores Y También Los Hemos Invitado A Colaborar En Algún Videito Y Ha estado Chido Ha estado Bien Padre Esa Esas Dinámicas En Algunos Hemos Actuado En Algunos Ni Siquiera Salimos Como Nos Gustaba Bastante El Concepto Completo Del Disco Y También Fue Muy Arriesgado De Nuestra Parte Decir Saquemos Un Disco En Medio De La Pandemia Como Se Hacía Antes Porque Ahorita Casi Ya Todos Los Artistas Deciden Sacar Rolas Sueltas Y Nosotros Dijimos Mejor El Disco Completo Pero Démosle Un Lugar También A Cada Rola Y Por Eso Decidimos Hacerle Un Video A Cada Una De Ellas Nos Faltan Un Y También Era Como Una Parte De Si bien Había Conciertos En Vivo Y Presenciales Pues Era Como Bueno No Estoy Haciendo Un Concierto Pero Si estoy Haciendo Un Video Entonces Ahí Te va Y Chido La Verdad Y Fíjate Ya Cuando Le estamos Agarrando La Onda Más O Menos Cómo Estaba Funcionando Pues Ahorita Ya Se Reestructura Otra Vez Con Esta Madre Hay Que Ver Cómo Funciona Cómo Está La Industria No No Sean Músicos Y Bueno Aprovechando Aquí Que Estamos Con Ustedes Que Estamos En Cuauhtepic En Varios De Sus Videos Ha Sido Un Compromiso Nuestro Hacer Ver Que Somos De Acá ¿No? En Varia Sale El Cerro Del Chiquihuite Por Ejemplo Este Se Grabó Del Otro Lado Del Cero El Chiquihuite Digo Ya No Es Cuauhtepic Pero En La Presa Hay Escenas Hay Algunas Tomas Seguramente Hay Unas De Zona Escolar Porque Yo Era De Allí Desde Ahí Nelly Grabó Mi Hermana Grabó Algunas Cosas También Hacia El Cerro Incluso Chatarrita Es Una Canción Muy Emblemática De La Banda Que Se Hizo Y Se Grabó Aquí Con Una Con Una Persona Muy Amable La Señora Rocío Una Barrendera Real Y Entonces Nos Fuimos Ahí Grabamos Los Fores Y yo Fuimos Con La Cámara Se Usaron Sus Tomas Porque Yo Grabé Mal Bien Pendejo Con Mi Cámara No En El Formato Que Era Entonces No Se Usaron Mis Escenas Ahí Anduvimos Dando el Roll Por Toda Sí Es Si recoges Compasión Quisiera Ser La Escoba Con La Que Trabajas Con La Que Bailas Sin Importar El Lugar ¿Qué Ha sido Lo Malo Y Lo Bueno Que Ha Dejado La Pandemia A Orquesta Basura Lo Bueno Es Como Una Reflexión Individual Tener Como Ese Espacio Y Es Distancia Hacia Para El Proyecto Porque Es Muy Fácil Ensimismarse Y Perderse ¿No? Haces Y Para Qué Lo Haces ¿No? Antes De La Pandemia Traíamos Como Ciertas Ideas Y Durante La Pandemia Y Cómo Se Ha Ido Reactivando La Los Espacios Culturales Artísticos Pues Nos Damos Cuenta Que No Podemos Dejar De Ser Lo Que Somos Como Orquesta Basura Tenemos Un Compromiso Con Nosotros Mismos De Explorar De Ser Diversos ¿No? De De No Encasillarnos Porque Cuando Hemos Intentado Encasillarnos No Nos Resulta Porque Así Somos Nosotros Somos Bien Bien Diversos ¿No? ¿Y en quién sabe cómo? Ajá En la mañana En la mañana Podemos poner algo De Beethoven Por ejemplo Y en la noche Estamos Escuchando Calle 13 ¿No? Algo así Nada que ver ¿No? Por decir Y entonces Eso nos gusta Bastante ¿No? Como Como decir Y aceptar Y Y Y Seguir Reconociendo Que Somos Eso Nos Gusta Esa Esa Variedad Lo malo Es que Ahora Pues Hay más Contenidos Digitales Y Y es el Medio Por el cual Nosotros Podemos Comunicarnos Con los Demás ¿No? Este El Facebook El YouTube Y Entonces De pronto Eso ha sido Complicado No nos Alcanza La vida Para estar Produciendo Y produciendo Y produciendo Cosas O si Pero estar Ahí Ya sabes Las redes Sociales Es de Estar Prácticamente Diario Entonces Eso ha sido Muy complicado Como Seguir sin Entender Cómo Funcionan Las redes Sociales Ahorita Seguimos Igual Así Como Bueno Ya Empieza A ver Otra vez Toquines Cómo 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 Hacemos ¿No? Este Para Reactivar La cosa Hay poco Dinero En todos Lados Entonces También Es Es Necesario ¿No? El dinero Muchas veces Por muchas Ganas Que tengamos Para ir A hacer Algún Toquín Simplemente El transporte ¿No? Es Es Una Bronca Entonces Ahorita Si siento Que eso Ha sido Un tanto Complicado Para Nosotros Lo que tenemos Que llevar Toda La basura ¿No? Claro ¿No? ¿Cuántos Instrumentos Ahorita Más o menos Trasladan En sus Conciertos? El show Que traemos Ahorita El de Tu Lugar También Lo pensamos Un poco Más Pragmático Más Práctico Justo Para Andar Rolando Un poco Más Pero Llegó La pandemia Y Así Rolamos ¿No? O sea Ya tenemos Un plan De gira Y todo Este rollo Pero Esperemos Que se va A activar Ahora En el 22 Y Es Es como Más Yo creo Que son Como unos 15 Como unos 15 Instrumentos Más Es igual Tenemos Tenemos que Ser Conscientes De que Pues No hay Lana Entonces Tenemos que Ir en Formatos Reducidos Esas Cosas Han sido Complicadas Y van A ser Complicadas Todavía Unos Dos Años Yo creo En lo que Entendemos Otra vez Cómo Vuelven A abrir Los Festivales Los Eventos Estar a ver En el Paranorte Cómo Cómo Jala Que es Que el Primero Grande Que van A probar Ahí Sus Protocolos Y no te Creas O sea Platicando Con muchos Amigos Colegas Cuates Pues Todos La pasamos Mal Desde Los Consagrados A los Underground Entonces También eso Nos habla De que No somos Los únicos Que tienen Estas Carencias Estas Dificultades Sino Que Más bien Se está Reacomodando Todo Y en algún Momento Volverá A salir El sol De a Poquito Va Saliendo Pero Pues Hay que Estar Listos Y Preparados Y Ya Que Se Empiecen Reactivar Pues Estamos Listos Y Preparados Porque Tenemos Un Nuevo Disco Que Sonar Bueno Justo Estamos En el Primer Lugar Donde Tocaron Aquella Vez Fue Un Festival Del Día Del Payaso Y Pues Un Templete Casi Toda La Programación Eran Sketcher Shows De Payaso Y Bueno Nos Invitaron A Tocar Lo Que Tuviéramos Creo Que Fueron Tres O Cuatro Rolas No Me Acuerdo Y Fue De Este Lado Creo Creo Que Aquí Había Unas Bocinas El Público Estaba Ahí Donde Están Ustedes Viendo De Aquele Lado Y Aquí Así Como Muy Muy De Comunidad Muy Muy Casero Muy Muy Discreto El Evento Unas Bocinas Bastante Pequeñas Y Aquí Fue El Toquín Y Pues La Gente Estaba Aquí Alrededor Supongo Que Estaban Parados Ya No Me Acuerdo Si Se Sentaron En El Piso Pero No Había Sillas Y Bueno Estuvo Bastante Interesante Ese Día Así Así Eran Los Eventos En El 2007 Así Se Conocieron Los Eventos Del 2007 Si Era Como El evento No Pues Muy Chido O sea Justo Estabas Como Ahorita Viendo Si Fue Aquí Porque También No ha Cambiado Tanto Se Vio Más Bonito Obviamente Pero En Cuanto A la Distribución Era Parecido Incluso Estaba La Cancha De Básquet Entonces Si Aquí Aquí Dimos Nuestros Primeros Pininos Como Cuántas Personas Había Como Ni idea No me acuerdo Fue como Unas Treinta Personas Y como Diez mil Almas Espantan Aquí Entonces Si Treinta Manos Y como Diez mil Almas Acá Vibraron Ese Día Ahora si Vamos a Pasar A Unas Preguntas Profundas ¿Qué ha significado Orquesta Basura Para Ustedes En su Vida O sea En mi Vida Ha significado La forma De Hacer Las Cosas Que Me Ha Hecho Feliz Por Hay una Frase Que Puse En Una Canción Que Dice No Todo Tiene Que Ser Como Dicen Que Debe De Ser Hay Otras Formas Para Aprender Y Eso Ha sido Orquesta Basura En Mi Vida Una Forma Muy Distinta De Hacer Crear Y Aprender En La Música Y En Mi Vida Personal Por eso Pues Para Mí Ha sido Un Espacio En Donde Puedo Ser Quien Soy Regularmente No Suelo Ser Como Muy Sociable Por Ejemplo A A Mí Me Da Mucha Pena Si Hablar Con La Gente Por Ejemplo Aunque No Lo Crean Pero Estoy En Un Escenario Tocando Con Orquesta Basura Y Me Desinhibo Completamente No Tengo Barreras Entonces Eso Ha sido Orquesta Basura Para Mí Como Un Medio En El Cual Me Puedo Comunicar Con Con El Mundo ¿No? Orquesta Basura Es Lo Que Me Permite Se Construyendo ¿No? Esa Realidad Loca Que Tengo En La Cabeza ¿Qué es lo que viene Para Esta Basura? Pues Yo creo que Ahorita Lo que viene Es Ya empezar A sonar Un poquito Tu lugar Lo hemos sonado Poco Hemos tenido Algunas Presentaciones Presenciales Ya ha sonado Algunas Algunas Rolas Del disco Pero Queremos Seguirlo Sonando Sonando Donde Más Más Se pueda Y Ya No están Ustedes Para Saberlo Ni Yo Para Contarlo Pero Ya Estamos Planeando El próximo Disco Ya Estamos Ahí Se empieza A Vislumbrar Lo que Sigue Igual Es Un disco Que Va Venir Cargado De Un chingo De Rarezas De Cosas Que Se nos Van Ocurriendo Pues Venimos De Una Pandemia Seguimos En Una Pandemia Y Hay Muchas Emociones Muchas Cosas Que Queremos Reflejar En La Si bien Salió Hace Un Año Son Rolas Que La Gente Nos Ha Pedido Que Toquemos En Vivo Y Ya Cuando Empecemos A Hacer Los Shows En Vivo Entonces Ya Empezaremos A Sonar Este Nuevo Espectáculo De Tu Lugar Eso Es Lo Para Pues Para Que Fueran Con La Onda De Orquesta Basura Ella Cuenta Historias Entre Risas Carcajadas Y ¿Qué Conciertos Les ha Marcado O Les ha Sorprendido Algún Concierto Que Recuerda Es Que Hay Muchos Bueno Pues Hemos Afortunadamente Hemos Hecho Muchos Muchos Conciertos En Diferentes Lugares Yo Recordaría Dos Como Muy Preciso No Porque Son Los Mejores Sino Que Los Tengo Como Muy En La Memoria El Primero Que Hicimos En Bogotá La Primera vez Que Fuimos Fue Un Concierto Muy Emotivo Porque Nos Encontramos Como Fuera De Casa Haciendo Nuestro Sueño En Otro Lugar Fue Muy Bonito Yo Lo Recuerdo Con Mucho Cariño Y Otro Fue En El Festival De Jazz De Mazunte En El 2017 2017 2018 Igual Fue En Un Estadio Por Allá Masivo Había Yo Creo Que Unas 5000 Personas Estuvo Bien Chingón Nos Fue Muy Bien Y La Verdad Recuerdo Mucho Esos Dos Conciertos Que Han Sido Pues Los Que Reafirman Que Esto Es Lo Que Venimos A Hacer Al Mundo Pues Voy a Decir El Mismo De Mazunte Fue Impresionante Que A la Gente No Le Importaba Quien Eras Si Eras Muy Conocido O No Mucha Gente Nos Conocía Fue Sorprendente Pero También Había Gente Que Teníamos La Disposición De Escuchar Tu Propuesta Y De 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 Entonces Era La Playa Era Un Ambiente Super Festivo Y Hacía Mucho Calor También Hasta Yo me Recuerdo Que Me Quité La Playera De Tanto Calor Que Hacía ¿No? Y Tomaste Unas cervezas Y Unos mezcales Porque Estaba Varo Hidratarte Porque Hacía Mucho Calor Y Super Chido O sea La Gente Bailando Con Nosotros Haciendo Los Organizadores ¿Te Acuerdas? Había Una Zona VIP ¿No? Así Hasta adelante Con Cilloncitos Mamalones Bonitos Y Pues Ya sabes Regularmente Están Los Chidos Los Chidos ¿No? Los Ferezones Pero También Ahí Estaban Echando Relajo Con Nosotros Entonces Eso Fue Muy Chido Fue Fue Bastante Emotivo Como Decir Chali Neta Esto Que Un Día Pensé Acostado En Mi Sillón Logra Hacer Esto Y Pues Si Ahí Estábamos Saltando Con Miles De Personas A ver Vamos Contar Anécdota Por Es Recuerdo Mucho Un Toquín Que Tuvimos En Tultitlán Me Parece Ya Veníamos De un Toquín En Ecatepec En Un Evento Artístico Donde Hubo Danza Teatro Y Música Nosotros Éramos La Parte Musical Y Este En Ecatepec Estuvo Super Chido Pero También Muy Político Ya Sabes Entonces Un Montón De Gente Alrededor De 3000 Personas Había Y Este Pero La Semana Siguiente Nos Presentamos En Tultitlán Con El Mismo Proyecto Igual Una Cantidad Enorme 2000 3000 Personas No Sé De Donde Salió Tanta Gente Ahí Pero Estuvo Super Chido Además De Que El Ambiente Estuvo Bien Lo Que Más Recuerdo De Ese Toquín Es Que Al Final Se Acercó Una Señora Con Con Su Hija Así Adolescente Ella Y La Señora Nos Dice Que Le Gusto Mucho El Concierto Ya Nos Dirigimos A La Hija Diciendo Muchas Gracias Que Te Gusto Más Del Concierto Y No Nos Contestó Y La Señora Dice Ah Es Que Es Sordomuda Mi Hija No Y Este Y Pues Quién Sabe Que Captó Que Que Está Muy Contenta Con Con Lo Que Hicieron No Y Nosotros Así De Chale Se Supone Que Lo Que Uno Hace Es Transmitir A Través De La Música Del Sonido Y Pues Ella No Escuchaba Entonces Fue Así Como Como Muy Emotivo Ese Momento También Te Quedas A Seis No Como Dices Tú O sea Es Musical Es Transmites Acá Pero Pues A lo Mejor También Todo El Show Que Hacen Pues Le Transmitió Algo Algo Le Movió Y Hubo Unas Más Que Me gusta Mucho Contarla Que Fueron En el Museo Del Juguete No Fores Igual Tocamos Ahí Una Vez Y Cuando Acabamos El Concierto Se me Acerca Un Vato Pero Así Llorando Muy Efusivo Me da Un abrazo Y dice Bueno Mames Los acabo De ver Y la Neta No Me voy A casar Ya decidí No me voy A casar Y se Fue Pero No dio Otra Explicación Pero Muy Emotivo Y Muy Contento De Lo Que Vio Estuvo En el Concierto Se Emocionó Y Pues Quién Sabe Que Habrá Visto Ahí Que Tomó Esa Decisión Y me intriga Mucho Saber El porqué Si alguna Vez Llega A ver Estas Entrevistas O algo Estaría Bien Bueno Porque Me gustaría Mucho Esa es una De esas Cosas Que Me gustaría Saber Nada más Para Estar Tranquilo No he dormido Muchos años Por eso Estaría Bueno Saber Que Pasó Con él Que Le Movió Que Vio Que Tomó Esa Decisión Algo Muy Chistoso De la Vida De Orquesta Basura Es que Nosotros Queremos Hacer Música Pero Tiene Un montón De cosas Que Nosotros No Preveíamos Ni Ni Siquiera Teníamos Intención Como Este Tipo De Cosas ¿No? Hemos Hido A muchas Casas Hogar Y Hemos Tocado Dentro De La Cárcel Hemos Hecho Muchas Cosas Que Ni Nos Esperábamos ¿No? Porque Está Lleno De Una Carga No Sé Qué No Sé Si Llamarla Humana O De Nobleza O De Respeto Por Parte De Nosotros Hacia Los Demás Que Nos Sorprende ¿No? Lo Que Luego La Gente Nos Regresa ¿No? Hemos Regalaron Infinidad De Artesanías Queriendo Compartir Esta Parte Artística Contigo ¿No? Y Yo Creo Que Ser Parte De Orquesta Basura Es Un Privilegio Y Una Bendición De Verdad Leo Porque Hemos Vivido Muchas Cosas Que Hasta Mismos Colegas Músicos Admiran Y No Lo Hacen Saber ¿No? Porque No Siempre El Músico Tiene Esa Oportunidad De También Tener Esta Cuestión Como Social Nuestro Proyecto Afortunadamente Por ser Raro Desde El Inicio Tiene Una Cosa Muy Genuina Que Es Muy Diferente A Lo Convencional En El Tanto Tanto Como Artistas Como Músicos Como Seres Humanos Que Cuando Pasan Esos Momentos Hace Que Valga La Pena Todo Lo Que Hacemos Es Una Carrera Muy Bonita Muy Generosa Pero También Es Una Carrera Muy Difícil Es Muy Difícil Y Tienes Que Aprender A Lidar Con La Frustración Constantemente Pero También Tiene Sus Grandes Beneficios Como Son Estos Momentos Que Son Ahora Si Invaluables Y Se Quedan En El Corazón En La Memoria Para Siempre Y Nos Gusta Mucho Contar Este Tipo De Anécdotas Porque La verdad Es Muy Chingón Lo Que Te Da Para Arriba O Volteas Un Lado Y En Mi Caso Yo Veo A Mi Esposa Y Me Impulsó A Seguir Y No Desistir Y Ahí Vamos En Forest También Tiene Sus Motivos Igual Que Paco Brian Entonces En Estos Momentos Tan Difíciles Que A Los Músicos A Los Artistas Nos Ha Tocado Vivir Con La Pandemia Yo Sé Que A A Todas Vivimos De Los Shows Vivimos De Los Discos Vivimos De La Música No Había Ingresos Entonces Había Que Pagar Renta Había Que Pagar Luz Agua Comida Entonces Fue Muy Complejo Pero Mira Afortunadamente La Música También Ha Sido Generosa Y Nos Ha Permitido Seguir Seguir Y Bien Felices Contentos Creo Que El Trago Amargo Ya Pasó Y Ahora Quiero Pensar Que Sé Que Tienen Sus Proyectos Personales Díganle Al Público Donde Puedes Seguirlos Para Checarlos Primero Ahí Sigan Orquesta Basura En Facebook Youtube Instagram Que Más Existe Ahí Pongan Orquesta Basura Y TikTok Todavía No Hacemos El TikTok Pero Estamos En Eso Ya En Estos Días Estaría Chido Hacer Unos Videillos Con Los Instrumentos Informales Estamos Viendo Porque No Queremos El Típico Contenido Es que Nos ha Tocado Ver TikTok Bien Pendejos La Neta Con Todo Respeto Pero No Es que Hay Un TikToker Que Chingos Es Un TikToker Es un Wey Que Hace Tik Tiktoks Cagado Entonces No Queremos Generar Ese Tipo De Contenido Entonces Estamos Pensando Cómo Podemos Llegar Sin Perder Nuestra Esencia Sin Perder Nuestro Nuestro Mensaje Que Queremos Dar Pero De Una Manera Graciosa Y Bonita Y Si Ahí Este Sigan Los Otros Proyectos También Digo Yayo Tiene Sus Páginas El Yayo Basuro Yo Estoy Como Fores Basura Y Ahí Siganos Ahí Echen Echen Un Clavado También Compartan Los Videos Y Pues Bueno Aquí Aprovechando Que Estamos En La Comunidad De Cuauhtepéc Pues Siempre Orgullosos De De Haber Nacido Acá De Habernos Desarrollado Aquí En los Inicios Cada Vez Que Podemos Regresamos La Verdad Es Que También El Salir Nos Ha Permitido Poder Avanzar Y Poder Hacer Otras Otras Cosas Y Pues Bueno Cada Vez Que Podemos Regresamos A Cuauhtepéc Por Acá Haciendo Cosas Construyendo Un lugar Mejor En Donde En Donde Vivir Y Pues Bueno También Orgullosamente Cuauhtepéc Ya Tiene Algunos Conciertos Agendados Hay Algunas Propuestas Por eso Es Importante Que Lo Hacen En Las Redes Sociales Ahí Estamos Constantemente Comunicando Todo Lo Que Sale No Entonces Ten Pendientes Si Intentaremos Sacar Eventos En Diferentes Lados Para Diferentes Posibilidades Y Pues Bueno Amigos De Cuauhtep Sabemos Que Casi Todo Está Del Centro Para El Sur Hacia El Sur Pero Hagamos Bolita Vayan A los Del Centro Y Así Cada Vez Nos Podremos Acercar Más Al Norte También Organizar Cosas Por Acá Muy Bien Les Damos Las Gracias Por Esta entrevista Chido Gracias Despedancia Por Favor Bueno Amigos Chido Que Este Sigan Aquí Viendo El Material Que Sume Constantemente La Verdad Es Que Hay Que Apoyarnos También Entre Todos Porque Pues Así Vamos Creciendo Todos Simultáneamente Y Yo Creo Que Ese Es El Objetivo De Todos Crecer Y Pues Ahora Si Que TV Local Está Haciendo Un Gran Trabajo Está Difundiendo Lo Que Hay En El Barrio Lo Que Hay Para Ofrecer A Todas Las Personas Entonces Sigan Con su Contenido Aprecienlo Compártanlo Ha sido Un gusto Volver Aquí A Cuauht A Recordar Nuestras Anécdotas A Recordar Las Calles Donde Pateamos El Fútbol Echamos La Cáscara Donde Empezamos A Sonar Pues Nada Amigos Muy Contentos De Andar Por Acá Y Pues Nos Vemos Muy Pronto Y Sigan A TV Local Pues Gracias Sigamos Construyendo No Destruyendo Generando Comunidad Así Podríamos Avanzar De Una Forma Más Chida Estos Episodios Complicados Como Lo Fue La Pandemia Y Pues Bueno Siempre Un gusto Estar Por Acá Bueno Amigos Nos Vemos Este Fue Un Episodio Más De Destacados Y Síganos En Nuestras Redes Sociales Hasta Aquí Ha Llegado Nuestra Entrevista Ojalá Te Haya Gustado Te Invitamos A Suscribirte A Nuestro Canal De Youtube Y Activar Las Notificaciones Para Que No Te Pierdas La Próxima Entrevista En El Siguiente Episodio Estaremos Con Los Amigos Del Árbol Así Que Síganos En Redes Sociales Para Saber Cuando Será Su Estreno Le Damos Las Gracias A Orquesta Basura Por Esta Entrevista Y Les Deseamos Que Sigan Teniendo Mucho Éxito Hasta La Próxima Este Ya Hiciste Llor Pues Es Que Los Aburre Ya Hable 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 Esto Lo Editan Hable 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 Hable